Lo que te digo aquí es, ustedes dejen de llorar, dejen de llorar, dejen de hablar del pasado, están teniendo la oportunidad y tuvieron la oportunidad dorada, por eso yo insistía y decía, Andrea, lo que viene el foro de Sao Paulo es a levantar a un muerto, porque el gobierno de Xiomara Castro es el gobierno con el mayor rechazo en la historia democrática de este país, nunca un gobernante con apenas dos años y medio de estar en el poder tenía el rechazo tan enorme como el que tiene Xiomara Castro, justamente porque parecen totalmente desconectados de la realidad, viven ellos en el mundo del lujo en el que yo vi muchos, yo vi muchos que creían que eran todopoderosos en diferentes posiciones, así están estos, se embelezaron en el poder, se engañaron pensando que es eterno y lastimosamente a ellos se les termina. Y cierro con esto, señor vicecanciller, porque usted y su gobierno son inútiles para gobernar, porque usted y su gobierno no le dan respuesta al pueblo hondureño, porque usted y su gobierno no trajeron la Sisi, porque usted y su gobierno no convirtieron el centro cívico en el hospital más grande de Centroamérica, porque usted y su gobierno no se deshicieron de los carros de lujo, porque usted y su gobierno no cumplieron con absolutamente nada de lo que prometieron y con lo que engañaron al pueblo hondureño para llegar al poder. Entonces, democráticamente llegaron al poder, totalmente de acuerdo, democráticamente, lo vamos a sacar del poder los hondureños, eso es lo que usted tiene que tener claro, señor vicecanciller, con todo el cariño y todo el respeto del mundo, es que el pueblo ya no lo soporta, en elecciones les vamos a ganar, no nos traigan aquí a Honduras a líderes políticos que aunque pierden las elecciones, se quedan en el poder, como pasa en Venezuela, como pasa en Nicaragua, como ha pasado en todos estos países, no nos traigan esos ejemplos, porque Honduras lo que quiere es desarrollo, paz, tranquilidad y sobre todo, que ustedes, señor vicecanciller, incapaces, naturales para gobernar, salgan del poder. Ojo, vos decís a mí que a mí me mandan de vocero aquí a defender no sé qué, vos sos vocero de un partido que endeudó al país en 15 mil millones y que su dirigencia se robó ese dinero, que además vinculó al país a los carteros de la droga, entonces, tranquilo, yo estoy bien cómodo como vocero de este gobierno que es de refundación, de socialismo y de democrático, el que debe tener cuidado a quien está defendiendo sos vos, porque esos 15 mil millones que nos endeudaron no desaparecieron y para terminar, para que ya puedas darnos tu participación, ¿sabes por qué no empezamos a meter presos a un montón de delincuentes que eran parte de tu gobierno? Porque si lo hacemos, como pensamos hacer, empiezan a llorar en todas partes, a pagar miles de dólares en lobby para decir que los comunistas están persiguiendo a los pobres miembros de la oposición. Por eso es tan importante para nosotros la Sisi, para que cuando empiece el proceso de investigación en este país no anden con lloretas de que es una persecución política. Y te lo digo, y solo para también contestarle a Don Nery, el canciller Reina hace dos días, yo no sé si es que no siguen al canciller en Twitter, hace dos días dice de que ya Naciones Unidas mandó las últimas observaciones, ahora solo falta agregarlas para firmar el convenio. Cuando venga la Sisi, ojalá que Andrea o Raúl o la gente de Canal 11 nos invite para ver qué dicen cuando ya tengamos el convenio y que vaya al Congreso Nacional, porque tampoco era sino más hacer la Sisi. Entonces, los más interesados para traer la Sisi somos nosotros, porque nosotros sabemos el nivel de corrupción que tenían ustedes. Pero si empezamos a investigarlos nosotros, lo van a desfigurar todo y van a decir que es pura persecución política. Nosotros necesitamos un compañero internacional para que haya certeza a nivel de Honduras e internacional que lo que estamos haciendo es un acto de justicia en contra de una red de corrupción y no que venga aquella amiga de ustedes que es una congresista de los Estados Unidos diciendo que los comunistas comen niños andamos persiguiendo demócratas nacionalistas en el país. Necesitamos la Sisi para que el proceso de justicia tenga el respaldo necesario para que se quede claro que lo que estamos buscando no es ni revancha ni venganza, sino que por fin hay un proceso de justicia y se desmonten las estructuras de corrupción e impunidad en este país. La alarma. Déjanos tu opinión sobre este video y no olvides suscribirte en nuestro canal en YouTube. La alarma.